Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chony Channel. Amigos, tenemos que decir que Rocío Flores da plantón a Sonsoles Onegasí. Así lo anunciaban hoy en un portal digital donde directamente han dicho que la hija de Antonella de Flores, Rocío Flores, en este caso no ha querido seguir con su contrato de ya son las ocho y ha rechazado la oferta de empleo que tenía encima de la mesa. Según podemos saber, ya hace muy poco dimos la noticia en ya son las ocho, querían contar también al igual que por la mañana en Ana Rosa con las intervenciones, aunque en este caso eran periódicas, de Rocío Flores. Rocío Flores iba a acudir dos o tres veces al mes para hablar de los temas de actualidad y sobre todo de los temas que podían hacer, pues sobre todo hablar de cosas de su familia, de cómo se encontraba, de todas las noticias que sabemos que salen día sí y día también, pero finalmente ha declinado esa oferta y ha decidido no ir. Los motivos, no sabemos cuáles son los motivos reales, aunque todo apunta a que el motivo principal podía ser las intervenciones que tiene ahora Marta Riesgo. Ya que como todos sabemos, Marta Riesgo también aparece de manera periódica en el programa, antes lo hacía más como reportera, ahora acude también directamente como colaboradora y como nosotros sabemos, Rocío Flores con Marta Riesgo, pues ya ni fu ni fa. Antes sí que le tenían buena amistad, sí que se llevaban bien, pero sabemos que Rocío ya ha dejado muy pero que muy claro que ella la vida de su padre no le va a interesar ni se va a meter, porque ni le va ni le viene, como ya he dicho, que cada uno haga lo que quiera. Rocío sabemos que tiene un amor incondicional a Olga Moreno, sabemos que le quiere muchísimo, sabemos que le duele muchísimo el que esté diciendo Marta Riesgo, día sí, día no, pues eso, si quiere empezar su vida con Antena David, está muy contenta, que está muy feliz, cosas así sabemos que a Rocío no le van a sentar para nada bien y pensamos que esto puede ser uno de los principales motivos por los que Rocío haya rechazado esas intervenciones que imaginamos que por otro lado pues le hubiesen venido muy pero que muy bien porque imaginamos que estas intervenciones no se pagarán para nada baratas. En fin, es su decisión, nosotros por supuesto como no en Chony Channel la apoyamos porque sabéis que siempre nuestra queridísima Rocío nos encanta todo lo que hace y como ya sabéis aquí en Chony Channel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal. Chony Channel, tu diario rosa.